Pasamos a otro orden de ideas en el tema político que en esta semana que resta de aquí a las elecciones, el próximo domingo 4 de junio, será tema, será conversación, será información de todos los días, este sábado en particular. Ayer ya había indicios de un rompimiento entre el Partido Verde y la UDC de Coahuila, cuyo abanderado de esta coalición denominada Rescatemos Coahuila es Evaristo Lenín Pérez Rivera rumbo a la gubernatura del Estado. Este sábado la dirigencia nacional del Partido Verde estuvo aquí en Saltillo para, pues en efecto, dar por concluida esta coalición, este maridaje que había, esta alianza que había entre estos dos partidos aquí en el Estado. Sin embargo, es un rompimiento virtual debido a que, pues ambos partidos irán juntos en la misma boleta que aparecerá, que usted tendrá en sus manos el próximo fin de semana. Sin embargo, pues ya se dio el rompimiento, este rompimiento de palabra, este rompimiento virtual para declinar a favor de Morena. Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México y su homóloga estatal, la diputada local Claudia Rodríguez, así como el senador del Verde, Manuel Velasco, estuvieron en Saltillo para anunciar el rompimiento de ese partido con la coalición Rescatemos Coahuila, integrada por UDC y su candidato a la gubernatura, Evaristo Lenín Pérez Rivera. Lo estamos haciendo en este momento, es ya un anuncio que estamos diciendo de manera oficial, e insisto, el Partido Verde mantiene a sus candidatos, a sus diputados federales, es por eso que, los locales, es por eso que hacemos, insisto, el llamado a nuestra militancia, a nuestras simpatizantes, a que sigamos ese proyecto y poder fortalecerlo hoy. El apoyo que estamos dando y el respaldo es al candidato Armando Guadiana y es en ese sentido el respaldo que también recibimos por parte de Morena para nuestros propios candidatos. Por su parte, el senador Manuel Velasco manifestó que ya llevaba meses negociando con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, para que la dirigencia nacional y estatal del Verde corrigieran el rumbo y se bajaran de la contienda, deslindándose de la coalición con UDC en Coahuila para apoyar el proyecto de Morena y no fracturar la alianza con miras a la elección presidencial del 2024. Por eso, dialogamos mucho por Mario, que es una persona que privilegia siempre los acuerdos y el diálogo, y por supuesto también con la secretaria general y consignada de no dividir el voto en el estado de Coahuila, de que fuéramos unificados aquí en la elección, después de muchas semanas y días de dialogar. Estamos el día de hoy aquí frente a ustedes, como él quien lo definió y hizo una reflexión en lo que sucedió en elecciones anteriores. Entonces, nosotros estamos respaldando el proyecto de presidenta de Manuel López Obrador aquí en Coahuila, y estamos respaldando la candidatura de nuestro amigo, el senador Armando López. Cuando se le preguntó a Karen Castrejón, se acudiría ante el Instituto Electoral de Coahuila para oficializar legalmente el rompimiento de la coalición con UDC, contestó que no, que solamente lo harían públicamente, por lo que harían el llamado a militantes y simpatizantes a que solo voten por los candidatos del Verde al Congreso local y promuevan el voto a favor del candidato de Morena a la gubernatura. Con lo anterior, la ruptura solamente queda de facto, pero en las boletas los votos que la ciudadanía emita a favor del Verde en la elección a la gubernatura contarán para Lenín Pérez, y dado que tampoco declinan los candidatos del Verde a las diputaciones locales de manera legal ante el IEC, eso le asegura a UDC la posibilidad de obtener diputaciones plurinominales. Cabe mencionar que todavía hace semanas la misma Karen Castrejón negó la posibilidad de declinar a favor de Armando Guadiana Tijerina en Coahuila, alegando que el candidato promueve las corridas de toros y es empresario del carbón, lo cual va en contra de los principios del partido que se pronuncia contra el maltrato animal y fue el principal promotor de prohibir la tauromaquia en Coahuila y por no estar de acuerdo en el uso del carbón como energía fósil que afecta al medio ambiente. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Jesús Castro.